hola a todos bueno solamente quería mandar unas palabritas y unos mensajes de ánimo a todas las jugadoras del led a los aficionados de golf a la prensa y amigos son unos tiempos muy difíciles para todos el mundo entero está afectado por esta crisis esta pandemia y lo primero y lo más principal es que estemos todos bien hemos empezado el año desde el led con muchísima ilusión con nuevos proyectos con un calendario renovado y que prometía mucho y desgraciadamente hemos tenido que aplazar varios torneos pero bueno tenemos sitio en el calendario creemos que vamos a tener la posibilidad de reubicar muchos de los torneos y confiamos en que este confinamiento que nos está afectando a todos no dure más de lo esperado mientras tanto quiero animaros a que aprovechéis está este tiempo que tenemos entre manos para hacer cosas que nunca podemos como puede ser reorganizar la casa y reorganizar e encontrar todos aquellos palos y material de golf y bolas antiguas y guantes que podemos donar a muchas de las personas que empiezan a jugar a golf o a fundaciones podemos leer podemos meditar podemos hacer ejercicio dentro de casa seguro que algunos de vosotros empezáis a desarrollar talentos que no sabíais ni que tenías como puede ser en la cocina sería también bueno que nos empezáramos a comunicar con todas aquellas personas con las que llevamos mucho tiempo sin hablar evidentemente no podemos ir a visitarlas pero bueno es un momento importante para ayudar a todos aquellos que lo necesitan más que nosotros escribir cartas y siempre tenemos netflix la verdad así que os animo a todos el golf volverá el golf volverá pronto esperamos los torneos van a volver y saldremos más reforzados de esta crisis yo me quedo en casa aquí estoy para lo que necesitéis podéis llamarme escribirme hacerme facetime la prensa puede llamarme si quieren os animo a que vosotros también lo hagáis prometo que cuando esta crisis pase os voy a dar muchos abrazos y muchos achuchones porque desde luego el contacto humano brilla por su ausencia y eso es duro de sobrellevar os mando un gran beso virtual y mucho ánimo para las próximas semanas